Después de un montón de meses From Software y Bandai Namco por fin nos muestran a nosotros los mortales. 15 minutos de gameplay sólido de Elden Ring y consigo, prácticamente todo lo que Miyazaki y Kitao platicaban en entrevistas que solo nos imaginábamos en la cabeza, ahora lo podemos ver en acción, desde los sitios de gracia, las invocaciones espirituales y el sigilo, hasta el mapa de la batalla contra Godric y la montura con todo y su doble salto. Pero nada de eso es nuevo para quienes venimos siguiendo las novedades del juego desde sus inicios. Así que en lugar de usar este video para describirte lo que tú también ya viste, mejor me voy a enfocar en las partes del gameplay que están allí, medio escondidas y en las que se ahonda poco o nada porque algunas son nuevos hallazgos y otras generan nuevas interrogantes. Vamos en orden de aparición, literalmente con la presentación del sitio de gracia y lo primero que podemos ver es a este individuo. Viéndolo muy de cerca vemos que trae una máscara y cuando se coteja junto con su atuendo podemos topar que es el mismo NPC que aparece en el trailer de E3, pero se encuentra en una locación completamente distinta, sugiriendo que o es un personaje errante que nos estaremos encontrando en diferentes partes del juego conforme vayamos progresando, o bien que pertenece a una hermandad y por ende este, y este no son el mismo NPC, sino dos miembros completamente distintos de la misma secta uniformados. En cualquier caso parece que Trae o Trae consigo varias aventuras secundarias. La siguiente es más que nada una observación. No sé por qué imaginaba que estos jarruajes al contener tesoros luteables que nos podemos robar serían un elemento hostil si nos acercábamos demasiado a ellos, pero a juzgar por la cercanía y obvia notoriedad con la que galopa el sin luz a su lado, parece ser que la caravana solo se vuelve hostil hasta que la atacamos y no antes. Pasando al dragón negro, de este también ya conocíamos su existencia cuando la cuenta de Twitter de Elden Ring publicó tiempo atrás esta imagen acompañada de esta frase. Peligros aguardan a los que caminan hacia las murallas de Stormvale Con este contexto podemos entender que este encuentro no forma parte de las actividades aleatorias que también habrá en las tierras intermedias, sino que para propósitos de la historia siempre aparecerá en el mismo lugar y momento, y que será inevitable ya que justamente Stormvale es el nombre del castillo perteneciente a una de las mazmorras del legado, lo que evidencia que este es uno de sus guardianes antes de llegar a las puertas de dicho castillo. Paréntesis para aprovechar y mencionar que el arco mágico que lanza cuatro flechas aquí me parece de lo más antojable de usar. De acá nos movemos al jarrón con brazos, de nombre Alexander, el puño de acero. Cuando lo vi no sé por qué creí que la voz pertenecía a un NPC que estaba atrapado en su interior. Como sea, su forma de hablar recuerda mucho a Sigmeyer de Katarina. De hecho, los NPC que aparecen más adelante en el gameplay también aluden a otros de Dark Souls, pero de ellos ya hablaremos más adentrado el video. Lo importante es que Alexander claramente será un NPC que nos estará asistiendo una o más veces durante el juego. Moviéndonos a cuando y sin luz está en este risco, este es un punto o torre de vigía, uno de muchos en las tierras intermedias y que al apuntar a ciertas locaciones a lo lejos, imagino que con el monocular que aparece más adentrado en el gameplay, se agregarán instantáneamente en el mapa, independientemente de los fragmentos de mapa que vayamos encontrando para ir poblándolo. El mapa muestra algunos detalles interesantes, como por ejemplo el momento exacto en que nos encontramos del día acá, solo que en lugar de referirse a la mañana como la mañana, se le llama temprano en el día, así que supongo que de noche dirá algo así como tarde en el día o tarde en la noche, significando quizás que hay múltiples facetas más allá de solo mañana, atardecer y noche. Quizás temprano y tarde en la mañana, tarde y atardecer, noche temprana y noche tardía, y este círculo ilustrado será un reforzador que irá girando según el tiempo en donde nos encontremos. Los marcadores que podemos colocar por su parte son un máximo de hasta 100 simultáneamente, y a juzgar por la simbología, esto es lo que parecen significar. Enemigos, peligrosos, jefes, NPCs, fauna, materiales, posibles artes de armas o invocaciones espirituales, tesoros y o loot, caravanas, quizás puntos de acampamento si el que se nos muestra en el trailer D3 es tal cosa, y mazmorras pequeñas como minas, cuevas, etc. No estoy seguro de todos, si alguien tiene alguna mejor interpretación de la iconografía, escríbanlas abajo. Sin embargo, los sitios de gracia y las mazmorras de legado no tienen marcadores porque ya están trazados en el mapa como locaciones importantes. Estos círculos amarillos, por ejemplo, son justo los sitios de gracia, y te puedes percatar de ello por esas estelas de luz que salen de ellas como interconectando con la siguiente, y así en lo sucesivo. Estelas que también podemos ver en los sitios de gracia ya estando presentes en ellos, recordando además que estos funcionan como puntos de viaje rápido, por lo que hace sentido que estén marcados predeterminadamente en el mapa, aunque en mi opinión están bastante cercanos unos de los otros. Vale la pena mencionar que los faros de luz que podemos colocar para simplemente seguirlos y no perdernos no es la única guía en el juego. También estará la brújula horizontal en la parte superior central, pero por alguna razón en este gameplay ocultaron el hobby y no se puede ver, vaya vaya. ¿Podemos hacer una pequeña pausa para contemplar lo majestuoso que luce la estética del juego aquí bajo el imponente tamaño y luminosidad del árbol Airtree? ¿Qué tal este atardecer en los molinos de viento allá a lo lejos? A mí sí me agradan los gráficos del juego, realmente no sé por qué hay gente quejándose de esto. Este momento en particular me parece bastante interesante, esa caída de relámpagos únicamente en esa pequeña zona podría significar un encuentro que sí podamos elegir que suceda o no. De momento no puedo más que pensar que quizás decidir quedarse allí termine por convocar al dragón tipo Zeus del tráiler anterior, y si ese es el caso, resulta emocionante saber cuántos otros jefes de este tipo, es decir, opcionales, estarán regados por las tierras intermedias y qué requisitos habrá que hacer para convocarlos, porque aquí parece que hay algo que primero tenemos que hacer para que suceda lo que sea que pudiese suceder. Es curioso también que en muchos momentos el sin luz brinca de distancias que, si bien no son muy altas, tampoco son tan bajas, y en ningún caso parece ser que esté recibiendo la gran cosa de daño de caída. Esto tiene total sentido si recordamos que Kitao había dicho que durante la exploración este tipo de daño sería menor de la misma manera en que correr sería ilimitado precisamente para que no estemos perdiendo vida o estamina a lo tonto si no estamos enfrentándonos a nada. Pero cuestiona un poquito si fuera de las mazmorras del legado, el juego será relativamente accesible en su dificultad, porque exceptuando por los jefes, en todo el gameplay el sin luz parece echarse con relativa facilidad a todos los enemigos. Aunque bueno, al final del día son enemigos menores que también abundan por montones en los demás juegos Soulsborne de From Software, pero parece ser que la filosofía de diseño de la exploración le resta mucha dificultad, cuando menos a las áreas abiertas de las tierras intermedias, y es muy perceptible justo aquí, que en apariencia parece que fue bastante sencillo robarle a esta caravana su tesoro, pero bueno, el problema es que como el hub está oculto, resulta complicado evaluar estos parámetros. Afortunadamente aquí es cuando nos muestran el menú de crafteo, y del lado derecho podemos ver más o menos lo que veremos tanto en el hub como indirectamente. Puntos de salud, de concentración y estamina como nuestras tres barras principales, como en todos los Souls, y luego las estadísticas de atributos de nuestra clase, y acá podemos confirmar que nuestros dos tipos de magia son la arcana y la de fe, como reemplazo de los milagros. Las ranuras de memoria parecen ser lo que en Dark Souls eran las de sintonía, y como este sin luz en particular trae la inteligencia medio baja justificaría por qué solo tiene dos ranuras, aunque bueno, estoy pensando demasiado en los juegos pasados del estudio, quizás aquí las reglas son diferentes. Y en apariencia parece que craftear cosas como flechas no aumenta la carga máxima de equipo. A propósito de eso, entre el tipo de flechas que se pueden craftear, están las que ya nos habían dicho que nos ayudarán en el sigilo, y que aquí vemos en acción durmiendo a un enemigo antes de rematarlo por completo. Resaltar que la animación de disparo es sorpresivamente veloz, por cierto. La situación con este tipo de flechas parecía que podían romper el juego al darnos una manera relativamente sencilla de lidiar con los enemigos, pero al craftearlas podemos ver que uno de los materiales que pide es Lirio de Trina, un recurso que según su descripción aquí es extremadamente raro de encontrar, por lo que parece ser que no tendremos tantas de estas flechas a nuestra disposición, a menos que exploremos muchísimo, y aunque lo hagamos, debido a la rareza del material, estaremos obligados a usar estas flechas solamente en situaciones que realmente lo ameriten, como en un escenario sumamente complejo, y no aquí como hicieron en el gameplay, que parece fue más que nada para mostrarnos cómo funcionan estos proyectiles con somnífero. De los ítems que podemos craftear podemos ver que se pueden clasificar en varios, alimentos, armas y curaciones, por ejemplo, siendo este jarrón nuestro nuevo frasco Estus para la salud, y este otro posiblemente para la restauración de puntos de concentración, mientras que los frutos y demás alimentos como esta especie de pata de pollo ayudarán a restaurar la estamina si lo que dijo Kitau en entrevistas pasadas es verdad, que hoy es verdad, como por qué mentiría. En cualquier caso, la fauna salvaje, como esta de aquí, y la flora como acá, que encontramos recorriendo las tierras intermedias, son la única manera de crear muchos de estos ítems. Las cuchillas, por ejemplo, piden huesos delgados de bestias, y las flechas piden eso, más plumas de aves. Rápidamente volviendo al atraco a la caravana, acá podemos ver de volada lo que parece ser un arte de arma, si esas ráfagas de viento emitidas por el blandeo de la espada son indicios de ello, y por lo que dice el narrador en el video, algunas artes pueden intercambiarse y usarse en más de un tipo de arma, esa de los torbellinos de aire en las espadas duales o en la lanza de doble filo les quedarían uff, muy bien. Ah claro, y este ataque desde arriba es un recordatorio de que no solamente ya podemos brincar, sino también ejecutar un movimiento ofensivo después de presionar el botón de salto en pleno aire. El tesoro que el sinluce está luteando aquí del carruaje, por su parte, es una invocación espiritual, siendo una de múltiples maneras como podremos ir agregando más de esta asistencia controlada por la inteligencia artificial. Y si por alguna razón no había quedado como claro, es en este gameplay, justamente en la parte donde están saliendo las invocaciones espirituales, donde podemos ver que gracias a los brincos, también podemos lanzar flechas brincando. La cantidad de hechizos y skills que se activan durante este encuentro de jefe en cooperativo parece exhibición. La lluvia de energía arcana acá luce gloriosa, y este rayo lanzado a todo gas, pues ni qué decir, epicardo. Pero el uso de la cabeza de dragón del amigo online acá ya está en otro nivel. Es la misma de la del dragón negro del que hablamos hace rato, y también la que usa Godric como extremidad suya más en la batalla final de este gameplay, ya hablaremos más de eso después, pero pon a pensar si la habilidad será una recompensa por ganarle a los semidioses de cada mazmorra delegado. Hace rato les dije que además del jarrón llamado Alexander, había otros NPC y situaciones que parecían literalmente sacadas de Dark Souls. Hay dos en específico en la mini mazmorra de aquí. Primero los muros ilusorios, con la desaparición de esta pared aquí, y luego este cofre y esta cadena suya. ¿Será que habrá una variante de los Mimics en Elden Ring? Quién sabe, pero bueno, es buen momento para prestarle atención a este sin luz controlado por el amigo online por el gesto que acaba de hacer, porque así podemos ver el gesto que está haciendo en este nuevo screenshot. Se llama El Anillo y es desbloqueable dentro del juego, pero apartar Elden Ring en preventa te lo da desde el principio y pues nada, evidentemente es el sucesor espiritual de la Alabanza al Sol. Avanzando más en el video, el primer vistazo al rostro de Melina, nuestra nueva guardiana del fuego, es también hablar de la icónica Valkyria del tráiler Revelación de 2019. Y es que con anterioridad, se había mencionado que la Valkyria, a quien finalmente podemos llamar por su nombre real Malenia, gracias a la revelación de la edición de colección del juego, tiene el ojo opuesto al de Melina completamente cerrado, lo que hace pensar que de una u otra manera ambas están relacionadas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Aquí va otro paréntesis, es buen momento para hablar de que con la revelación de las ediciones especiales del juego, Bandai Europa mostró un tráiler que aunque parecido al de E3, tiene una secuencia completamente nueva en donde el sin luz hace uso de la magia de tipo feo milagro. Antes solo teníamos una imagen estática, esta imagen estática, y ahora lo que tenemos es la misma imagen estática, ahora con movimiento, y parece ser que este ataque a base de magia de fe es bastante poderoso. Y al final de este tráiler se muestra uno de los coleccionables del juego en forma de póster o libro de arte dependiendo de la edición. Las portadas de ambos son exactamente iguales y son legendarias, y eso se debe al personaje que las ilustra. No sé qué piensen, pero creo que podría tratarse de otro de los semidioses del juego, y si es el caso, sería después de Godric el segundo al que por fin le conocemos la cara, y vaya que luce épico e imponente, ¿eh? Cierro paréntesis, continuemos con el gameplay. ¿Alguien más encontró el NPC de la entrada del castillo Stormville, el que nos dice que en lugar de atacar por la puerta principal lo hagamos por la parte posterior con cierta similitud a patches? ¿O más han entrado hoy castillo a este otro NPC que se llama Roger con Big Hat Logan, convenientemente ambos siendo hechiceros? ¿Referencias o muchas ideas recicladas de los Dark Souls? Se los dejo de tarea. Mientras tanto, este ataque con esqueletos en grupo aunque parece otra invocación espiritual, como el Sin Luz no lo está convocando desde el cubo con que otros espíritus son convocados en otras partes del gameplay, posiblemente se trate de otro skill diagonal arte de arma. Y me pregunto si estas almas que aparecen varias veces a lo largo del gameplay, pero que el Sin Luz nunca recoge, serán nuestras nuevas manchas de sangre controladas de otros jugadores online. Y es que recordemos que esta función asíncrona de Dark Souls también estará en Elden Ring. Vale la pena mencionar, siguiendo con el castillo, que este mini jefe acá abajo es el que la prensa describía en la demo que vieron meses atrás, que es parte de los enemigos que enfrentaríamos al entrar a la mazmorra por la puerta frontal, y que solo tomando el camino sigiloso podríamos evitarlo, que es justo lo que estamos viendo que el Sin Luz está haciendo acá. Y de esta otra escena, este enemigo alado es la misma ave que vemos en una de las imágenes viejas del juego, donde el Sin Luz la invoca espiritualmente para ayudarle, significando que tal vez no todas las invocaciones son encontrables explorando o looteando como la del carruaje. Quizás ciertos enemigos son obtenidos tras derrotarlos. La batalla final contra Godric también muestra algunos momentos interesantes. Primero saca la pregunta de si el dragón del que luego toma su cabeza para usarla en batalla, es el mismo al que el Sin Luz se enfrenta en las afueras del castillo, o si es otro de la misma especie, pero más importante aún, cuestiona lo que dijimos hace unos minutos atrás, de que si derrotando a este semidios será como obtendremos la cabeza para usarla como hace el acompañante online acá. Después confirma que de igual manera que en Dark Souls habrán buffs para las armas si la espada enrojecida acá insinúa eso. Y finalmente, que claramente la dificultad ahí sigue, cuando menos contra los semidioses. El pobre Sin Luz acá no hace más que bloquear, esquivar, tratar de parrear todo sin éxito, hasta agotar toda su estamina, porque aunque no podamos ver el hub, su animación de cansancio lo evidencia. Ya no puedo esperar para jugar Elden Ring Breath of the Wild. ¿Y tú?